¡Hey chicas! ¡Feliz Navidad! Aquí hay una niña que todavía está despierta y se supone que ella vaya a esperar a Santa durmiendo ¿Y quién hizo esas galletas? Tú y yo Muy bien, ¿y para quién son esas galletas? Santa y el otro es para nosotros Ok Pues ya cenamos, pasamos una noche bien bonita con la familia Estoy bien cansada porque no salimos de la cocina Yo hice pernil, que es una pierna de cerdo que hacemos en Puerto Rico Arroz con gandula, ensalada de papa, cheesecake ¿Y qué más hicimos? Ay, no me acuerdo qué más Pero estoy con el estómago súper... Sí, mami, pernil Estoy con el estómago que me va a estallar de todo lo que he comido Y necesito que los niños se acuesten Bueno chicas, ya son las 1 de la mañana Y vamos a empezar a envolver regalos ahora porque los nenes ahora fue que se vienen a acostar Y estamos súper cansados Súper tarde Ya Y el señor jefe Asómate Que ya se dio... Está medio tomadito Me va a ayudar el disque a empacar Pero él Dudo que ayude mucho Y pues Está un par de las cosas de los nenes El papel de regalo lo compró él Y mira, lo compró bonito Casi nunca Es bonito Vean los papeles de regalo Bueno chicas Ya terminamos de empacar Estoy súper cansada No sé qué hora es La nena por poco nos ve porque se despertó Pero Pero No, no No, no Pero nada Pues mañana le grabaré algo mejor Ya el maquillaje murió Mañana le grabaré algo Algo mejor Y Quiero Bye bye Hasta mañana Jeje So let's go Jeje You don't look under the chair No Jeje Oh, you see the presents Yes Woo What is that? No, no No puedes abrir todavía No yet No yet Look at her Socking You remember You need to take the Socking first And the little one first Come on Jeje Hey, one more Oh Nani, ¿qué te trajo las medias? It's like Ooh Oh The friends of that Nick and Maya Has this That is like the old game Mm-hmm Hey guys, you don't pick that girl Hey, hey You don't pick that girl You don't pick that girl You don't pick that girl Like you might see Come here Oh 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 I don't know I don't know Let me see The kitchen floor Oh What's this game? I don't know I don't know This is the little, little Himmles I'm a baby Ow Stop it ¿Es esto para mi bebé? ¿Qué está sucediendo? 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 ¡Es for school for us! ¡Score, JJ! ¡Fue picking! I am not good at... Give me that bag that is far next to you. No, no, this is short. Wait, do you know the place that has bags that look like that? Open it, JJ. What is that? It looks weird. Yeah. Must be a new toilet. They had Sonic. No. JJ! You got yours! Another infinity? Daddy, I think I'm getting the whole thing. I think I'm getting everything that I wanted. I wanted this. Get it out. Me peritos. No. Me peritos. I already have one. This is going to eat robot. Sweet. I love her hat. Your pink is your green. It's in my treasure chest. I got another. Mommy, I got the treasure chest. I got another Iron Man. Now, look. Now, my stuff is safe forever. Hey. You bought it for the cat. What is that? Mario Cat! I see a lava. This is a pharmacy. What's open? We need scissors. Oh, maybe. Make cuckoos. Daddy, save the cuckoos or cookies. Sonic Club! No! 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 de navidad y estamos cenando en familia y les voy a mostrar lo que yo ordené que le tenía antojos hace tiempo, así que ahí chequemos porque está hermoso. Esto fue lo que ordenamos y viene así con arroz y habichuelas y tortillas, pero se ve hermoso y mi esposo me dio este boom como de ensaladas y carnes y ahí está mezclando, pero esto fue lo que pedimos nosotros, que es lambostas, camarones, cangrejos, estamos ahí. Nos vemos en el próximo video de la Feliz Navidad y espero que les guste. Bye, bye.